Galaxy Note 9 explota Galaxy A7 con 3 cámaras Nuevos iPhones Y estos son los destaques del CT News, que da comienzo ahora ¿Recuerdan la polémica del Galaxy Note 7 y que explotaba con mucha facilidad? Pues bien, después de haber retirado el terminal del mercado, Samsung no desistió de la línea y decidió mejorarla para evitar nuevos escándalos Pero una norteamericana alegó recientemente que el recién lanzado Galaxy Note 9 se incendió dentro de su bolso La víctima fue Diane Chung, una agente inmobiliaria de Long Island, Estados Unidos de América El caso es que entró con una acción judicial contra Samsung alegando que se encontraba en el ascensor de un edificio cuando su Galaxy Note 9 comenzó a calentarse mucho Su reacción fue la de parar de usar el smartphone e introducirlo en su bolso con el intuito de que se enfriase De repente, escuchó un sonido extraño y notó que estaba saliendo del bolso una humareda espesa Vio que era su celular Diane hasta se quemó los dedos intentando vaciar el bolso y se tuvo que deshacer del Galaxy Note 9 que estaba todavía en llamas Una persona que estaba cerca puso un manto sobre el terminal y después tuvo que vaciar un cubo de agua sobre el celular Samsung afirma que no recibió ningún relato de incidentes parecidos con el nuevo Galaxy Note 9 y de acuerdo con la portavoz de la empresa, están investigando el asunto Samsung lanzó ayer el Galaxy A7 2018 y viene con una novedad principal Un conjunto con tres cámaras traseras, esquema parecido al del P20 Pro de Huawei Con sensores de 24, 8 y 5 megapíxeles y diferentes características El smartphone tiene también 24 megapíxeles para las selfies y lector de huellas en el lateral El nuevo A7 tiene también pantalla AMOLED de 6 pulgadas y 4 o 6 GB de RAM Además de 64 o 128 de memoria interna Samsung no reveló su precio todavía, pero el terminal será lanzado en breve en Europa y Asia Como ya era de esperar, los nuevos modelos del iPhone XS vendrán con 4 GB de RAM Mientras que el iPhone XR tendrá solo 3 El iPhone X llegó al mercado con 3 GB de RAM El iPhone 8 y 8 Plus llegaron con 2 En cuanto a baterías, el iPhone XS y XS Max llegan con 2.658 mAh y 3.714 respectivamente Curiosamente, el iPhone XR tiene 2.942, tal vez para compensar el uso del panel LCD Y los precios, 749 dólares estadounidenses para el iPhone XR 999 para el iPhone XS y 1099 para la versión Max En fin amigos, por hoy eso fue todo Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología interesantes Que tengan un buen fin de semana y ¡Chao!